Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Les saluda Germán Briseño con las noticias deportivas más relevantes en Honduras y el mundo hoy lunes, primero de junio. Los equipos de la Liga Española de Fútbol empezaron el día de hoy a entrenar de forma colectiva con todo el grupo, a falta de algo más de una semana para que el campeonato se reinicie el 11 de junio con el Derby Sevilla-Betis. La Liga Española planea jugar prácticamente todos los días hasta finalizar el fin de semana del 19 de julio. Y el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, reconoció que espera poder albergar aficionados en el estadio antes del final del campeonato, aunque señaló que ese es un debate prematuro. El campeonato de Italia, interrumpido desde el 9 de marzo por la pandemia de coronavirus, obtuvo el jueves luz verde del gobierno para un inicio el próximo 20 de junio. Y el presidente del Brescia, Máximo Ostellino, aseguró el día de hoy que antes de la pandemia del coronavirus, el Barcelona había ofrecido 65 millones y dos jugadores para fichar al centrocampista Sandro Tonali, de 20 años, quien es uno de los talentos más prometedores del fútbol italiano. Y ya en el campo nacional, el defensor hondureño Brian Josué Barrios, quien finalizó su contrato con Maratón, se podría convertir en las próximas horas en un nuevo legionario hondureño de cara a la próxima temporada. El zaguero Catracho, de 26 años, quien también se desempeña como lateral por la banda derecha, estaría firmando contrato con el Real Balompédica Linense, club que pertenece a la segunda vez de España, que equivale a la tercera categoría del balompié de ese país. Y el talentoso mediocampista hondureño Wilson Palacios hizo oficial este domingo su retiro del fútbol profesional luego de varias temporadas de estar destacando en el campo nacional e internacional. El volante informó que a sus 35 años de edad tomó la decisión de ponerle fin a su etapa como futbolista, siendo la Real Sociedad de Tocoa el último club al que perteneció. Y le recordamos que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted las puede ampliar en www.laprensa.hn en nuestra sección de golazo. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.